¡Alejandro Rosas, bienvenido a Los Despaches del Poder! Beto, muchas gracias. Es todo un gusto estar aquí contigo. Yo creo que ya todo el mundo sabe que eres historiador, contador de historias, autor de más de 20 libros, tanto de autoría personal como de coautoría, pero ¿qué nos sabemos de ti, Alejandro? Híjole, qué buena pregunta, ¿eh? Fíjate, ¿qué nos hacía en principio? Me gustan mucho Los Simpsons. Generalmente no cito a Juárez como lo hace ahora el presidente o la 4T, no cito a Hidalgo o a Madero, sino siempre hay una cita para todo perfecta para Los Simpsons. Una de las series que más ha trascendido en generaciones en el entretenimiento televisivo. Absolutamente. Bueno, mira, yo estoy a punto de cumplir 50 años, pero prácticamente la mitad de mi vida han estado Los Simpsons presentes, ¿no? Entonces sí define la historia de los años finales del siglo XX y entra al siglo XXI. Entonces también hay muchos referentes ahí, ¿no? ¿Qué sabiduría has encontrado en estos diálogos de la familia de Bart Simpson? ¿Sabes qué? La irreverencia. La irreverencia y la poca solemnidad, que creo que eso es algo que yo he adaptado mucho a mi manera de contar la historia. Creo que ese país se pasó de solemne. Creamos una corte en términos políticos, una corte en términos culturales, intelectuales. Entonces todo era de una solemnidad, ¿no? Cuando llegan este tipo de series, y no quiero decir que me inspiro en escribir la historia de Los Simpsons, pero esta desfachatez, esta insolencia con la que puedes hablar de ciertas cosas o no, creo que ayuda mucho a que nosotros podamos acercarnos más a contar la historia, al menos en mi caso. Por ejemplo, hay un capítulo maravilloso de Krusty donde se retira y empieza, y además los doblajes en México son maravillosos, y empieza recitando la poesía dedicada a los niños héroes llamado Nervo. ¡Qué belleza! Y entonces, sí, y es Krusty, por ahí debe estar, ponlo en YouTube y verás. Y no solamente son los doblajes, sino esto. Yo creo que es necesario ser menos solemnes, ser más insolentes en términos de, no todo debe de ser tan cuadrado, sino necesitamos relajarnos. Yo creo que necesitamos para contar la historia, para acercarnos a la política, para desarrollar la cultura, para todo. En este mismo tono relajado, ¿cómo le dirías a Sigmund Freud quién es el causante o la causante de que a ti durante tu infancia se te haya despertado el interés por contar historias? Mira, yo diría a mi mamá y mi abuelo. Mi abuelo materno, sobre todo porque él escribe un libro ya siendo adulto sobre su vida en la Revolución. Él tenía nueve años, su padre se va a la Revolución y ahí muere. Entonces, a partir de ahí, yo es que me acerco a la historia de México, leyendo a mi abuelo. Pero mi mamá era maravillosa, vive todavía, pero me refiero a esa infancia. Por ejemplo, que tu mamá te cuente cómo decapitaban a María Antonieta. Era increíble. Que nos contaba mitología griega, nos contaba de Jack el Destripador. O sea, hacía versiones como para niños de cosas que quizá hoy dirían, no, llamen al DIF porque esa madre los va a convertir en asesinos seriales. No, nos contaba de todo. De cómo Perseo le corta la cabeza a la medusa, pero también cómo decapitan a María Antonieta, pero cómo Napoleón pierde en Rusia. Entonces, yo creo que ahí aprendí a escuchar historias y me transmitió su gusto por contar. Mi mamá es muy buena contadora de historias. Y sin embargo, no eres historiador. Digamos, no tienes un título profesional de licenciado en Historia de México. No, por eso yo me presento siempre como divulgador de la historia. Muy bien. También para no herirse sus susceptibilidades, porque luego la academia es muy piquismiquis. Entonces, yo me dediqué a la... Yo quería ser presidente, y aquí lo confieso, presidente de México, imagínate. Ah, mira, qué interesante. Cuando entré a la universidad, me inscribí a ciencia política. Todavía tienes posibilidad para las edades que han llegado en los últimos años. Pues la verdad, sí, ¿eh? Todavía es de verdad. Bueno, todavía Porfirio Díaz, a los ochenta y tantos, llegó a la última presidencia. Pero entonces, yo quería estudiar ciencia política, y dije, de ahí saltó a la política. Obviamente, no tenía ni idea de que el camino era otro. Sí. Y luego, afortunadamente para mí, yo empecé a trabajar prácticamente al iniciar la carrera con Enrique Krause. Entonces, pues más bien, mi pasión por la historia, que yo ya la traía, no quise estudiar historia porque decía, ¿para qué la estudio si yo puedo hacerlo de manera independiente? Y no estudiarla en términos académicos, como lo hacían los viejos historiadores, leyendo, consultando, confrontando, sin ningún tipo de materias ni nada. Entonces, no quise estudiar historia. Pero cuando empiezo a trabajar con Krause, cuando empiezo la carrera, pues para mí, mi carrera fue estar con Krause y en los proyectos como Clio y demás. Estuve con él 13 años. Entonces, al final terminé estudiando relaciones internacionales, pero mi vida cambió, dio un giro desde el 89 que entré a la universidad, y me dediqué a la historia por completo. Pero lo que encontré fue divulgar la historia. Entonces, contarla de una manera distinta, más amena, más amable, siempre apegado a lo que nos da la academia y los historiadores académicos. La divulgación no es invención, no es ficción. En estos años, en estas décadas de divulgación de la historia, ¿cuál es el personaje mexicano histórico que se te ha derrumbado? A través de los mitos, las leyendas, que no era lo que de alguna manera habíamos construido en el imaginario colectivo y que de pronto llegaste a un personaje contrario a como se ha, insisto, tatuado en la memoria de nuestros conocimientos. Más que se me haya derrumbado, yo creo que los descubrí. Entonces, para empezar, y yo le recomiendo a la gente que nos está viendo, que hagan un striptease histórico. ¿Cómo es esto? Que se quiten los prejuicios. Porque estamos tan prejuiciosos en la historia. Bueno, puedes combinar los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en ese sentido, es decir, cargamos tantos prejuicios que ahí ves la sociedad polarizada en torno a la historia. Hoy la gente sigue discutiendo que si Maximiliano fue mejor que Juárez. Perdón, fue hace más de 150 años. Entonces, lo que es, quítate los prejuicios y de pronto empiezas a ver a los personajes en su contexto y cómo eran. Entonces, por ejemplo, gente que me parece que es muy interesante y quizá me podrían colgar, Victoriano Huerta. ¿En qué sentido? Es un personaje que sabe estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, muy inteligente. Todo el mundo lo tacha como el traidor. Lo fue. Un asesino, lo fue. Para mí el error de él es que manda a matar a Madero y a Pino Suárez. Si no lo hace, hubiera sido otro personaje más de la revolución. Pero entonces, empiezas a ver a estos personajes de claroscuros. De claroscuros como un Santana, de claroscuros como un Porfirio Díaz incluso, o personajes que siempre fueron como los villanos. Por ejemplo, Cortés. Cortés es tan maravilloso en muchos sentidos y no con eso quiere decir que los españoles qué bueno que llegaron y tenían razón. Son circunstancias y son historias. Claro. Pero entonces, la divulgación te permite acercarte. Por ejemplo, otra cosa de estos años que me he dedicado mucho es a estudiar el espiritismo de Madero. Todo el mundo, ¿qué decimos de Madero? Era un ingenuo. Si tú quieres entender verdaderamente a Madero, tienes que atravesar por las aguas del espiritismo que él estudió. Digo, no digo que tú hagas ahorita una sesión espiritista o compres la Ouija. Si quieres, yo te la presto. Me comunico con Madero y le hago una entrevista a Viagüija. Fíjate que eso estaría muy bien. Si no, el hecho es que hay que conocer qué tan importante fue para él el espiritismo, porque así te explicarías muchas de las conductas de él. Y por otro lado, Alejandro, ¿cuáles son las mujeres de la historia a las que no se les ha hecho justicia? A mí me parece que, en términos generales, a todas. Pero también, ahorita con este asunto de la equidad de género y demás, parece que por momentos quieren meter mujeres que quizá, por las razones de la sociedad entonces, de distintas épocas, no podían jugar un papel más allá. Por eso, cuando tú mencionas ¿cuáles son las grandes protagonistas de la historia? Quizá puedes mencionar, de golpe, diez, ¿no? La corregidora, Leona Vicario, quizá Carlota, no sé, una serie, Margarita Maza, ¿no? Pero en general, su papel siempre fue secundario en el sentido de que sí estaban ahí, pero nunca pudieron jugar un papel fundamental, salvo con todas excepciones. Entonces, yo creo que lo que necesitamos, más que empezar a decir fulanita fue tal o menganita fue tal, yo creo que hay que redescubrir o releer la historia desde un punto de vista femenino. Claro. La mujer que se quedaba en casa, la mujer que tenía que decirle adiós, al general que se iba, porque ese era el papel en la mayor parte de las épocas. Luego encuentras Garbanzos de Libra, como quizá una Antonieta Rivas Mercado, una Nahuí Olin, que rompieron sus épocas, pero que no era lo común. Entonces, yo creo que lo que se necesita ahorita es una relectura y una reescritura de la historia a través de las mujeres. Cuando yo escribí mi libro 99 pasiones en la historia de México, encontré a muchos personajes de la historia que escribieron sobre sus amores y muy pocas mujeres que dejaron escrito sobre sus amores. Entre ellas, Rosario Castellanos, por ejemplo, Antonieta Rivas Mercado. Pero, por ejemplo, nunca ves a una Carlota, incluso que tenemos cartas personales, como hablando de maldito Maximiliano, me ha hecho la vida de cuadritos o cosas así. Entonces, yo creo que falta recuperar toda esa parte, las voces de las mujeres en general, no tratar de otorgar siete u ocho lugares importantes a siete u ocho mujeres, porque creo que la mujer está presente permanentemente en la historia. Totalmente de acuerdo. En este México bizarro, que incluso has escrito dos tomos de libros altamente taquilleros, en este México bizarro, ¿cuáles son las mentiras que te has encontrado sobre nuestra historia nacional? Más que mentiras, cosas absurdas. Imagínate un congreso que de pronto, en 1993, se le ocurre una sesión para ver si le dan chance a Madonna de venir a México o prohibirle el ingreso. Madonna, la cantante. Madonna. Era el primer concierto al que venía a México y entonces, un sector del PRI muy conservador abanderó la causa de que venía a envenenar a las familias mexicanas. Entonces, se discutió en el congreso y ahí está el diario de debates de octubre del 93, se discutió si le daban chance de entrar o le impedían entrar a México. O sea, imagínate, cuando hay tantas necesidades, cuando hay que revisar las leyes, cuando hay que hacer tantas cosas, ah, no, te dedicas a hablar de Madonna. No, y el escorpión hablando de veneno, además. Bueno, y otra. Cuando en el 2002 eliminaron a México y los Estados Unidos en el mundial, alguien del congreso sugirió que debían llamar a comparecer a Javier Aguirre para que nos explicara por qué nos había derrotado a Estados Unidos. Y aquí te quiero preguntar ¿de qué no has escrito en estas más de tres décadas de consignar la historia de México? Híjole, yo creo que como divulgador abarco o he pretendido abarcar muchos de los periodos, he escrito de la conquista, de la época virreinal, casi de todos los periodos. Creo que ahora lo que me gustaría es trasladar o trasladarme a la novela. Ya tengo una novela histórica salida en el 2009 que se llama Sangre y Fuego que sobre la revolución, pero ahora traigo entre manos otras sobre el cadáver de Maximiliano, que quiero hacer un thriller, pero me gustaría probar un poco más la ficción porque, ojo, nuevamente, la divulgación histórica no es ficción y eso es muy importante. Si tú te acercas a la divulgación histórica puedes tener la tranquilidad de que lo que te estamos contando, lo que te estoy contando sucedió. Ya como tú lo quieras interpretar, ese es asunto del lector, pero creo que es de las cosas que me gustaría hacer y me gustaría mucho más, ¿sabes qué? Rescatar los últimos 50 años. Ahora que está tan de moda lo retro, regresar a los 80 en su vida cotidiana, a los 90, la música, porque siempre me ha gustado mucho, sí, los personajes, sí, las grandes épocas, sí, las otras tres transformaciones, pero yo creo que donde encuentras la riqueza en la historia es en la vida cotidiana. En esa primera perra que llegó, perra Lanuda, Lebrel, que llegó en 1518 y que en la expedición de Juan de Grijalva y que se quedó ahí cerca de Campeche y al año siguiente que empieza la expedición de Cortés la encuentran. Es de las cosas que narra Bernal o cuando Bernal Díaz del Castillo te narra como cuando probaron las primeras tunas se espinaron. Claro. O sea, increíble, pero te sigue sucediendo, ¿no? Entonces, esas pequeñas historias son a mí las que más me gustan. Sí, las leyes de reforma, sí, el 5 de mayo, eso está padre y es heroico y todo, pero esas clavecitas, esas cosas pequeñas de la vida cotidiana que te siguen sorprendiendo, creo que es donde encuentras mucha riqueza en la historia. De esas pequeñas historias nos quedamos. Muchas gracias por esta conversación para los despachos del poder. Vete, muchas gracias.